Las autoridades en el departamento del Cesar confirmaron el secuestro de Julio Rodríguez Gómez, un ganadero de 43 años quien fue sacado de su finca ubicada en el corregimiento de Costilla, jurisdicción del municipio de Pelaya. El plagio se registró en las últimas horas cuando Rodríguez Gómez estaba en compañía de su esposa e hija en el predio y fueron sorprendidos por cuatro sujetos armados quienes se los llevaron a bordo de una camioneta con destino a Convención Norte de Santander. Una camioneta con cuatro personas se lo llevan directamente a Convención Norte de Santander, es dejado en libertad su señora, es dejado en libertad su hija y obviamente retenido él, ya tenemos la tropa del Gaula, el Gaula, la Sijín, en todo ese sector de Convención Norte de Santander. El funcionario dijo además que esta es una persona dedicada al campo, muy conocida en la región por la comercialización del ganado y a quien no se le conocen amenazas según lo indicado por sus familiares. Cabe señalar que este es el primer caso de secuestro que se registra en el departamento del Cesar en lo corrido de este 2022.